Jesús está cerca de mí, por David Ochoa. Al Señor yo le quiero decir, decirle en este momento, no es fácil para mí, expresa lo que yo siento, sé que está cerca de mí. En mi corazón le acepto, hoy le vengo a decir, este es el mejor momento. El tiempo al fin lo dirá, es el mejor consejero, y así veré la realidad, en mi decisión hacerlo. Yo voy a ese lugar, con él sigo caminando, hoy le entrego mi vida, en Jesús sigo confiando.